Con más de 26 años de tradición, el concurso de Judas es un referente de Semana Santa en la ciudad de Toluca. A diferencia de ediciones anteriores, desde el pasado 30 de marzo es en el Museo del Alfeñique, donde se exhiben las obras, pues el taller Luis Nishizawa se encuentra en una etapa de rehabilitación. Por supuesto, este concurso tiene como objetivo el fomentar, difundir estas actividades artesanales. Está convocándose a los artesanos pirotécnicos, pero se combinan dos ramas artesanales aquí, por supuesto, la cartonería y la pirotecnia. Así es como surge este concurso, que ya ha ido creciendo. Y aquí se encuentran 159 piezas expuestas de entre 2 y 4 metros de altura y 1,60 de diámetro, donde destacan los temas como huachicol, lucha libre, redes sociales, medio ambiente, entre otros. El concurso se divide en tres etapas, que es la exposición de los Judas, que son todas estas piezas que se reciben y que, bueno, por convocatoria se hace la invitación a nuestros artesanos pirotécnicos, principalmente al Estado de México. Carrizo y papel son los principales materiales utilizados para la elaboración de estas figuras que representan el mal, el que debe ser destruido y erradicado. Por ello, las 30 piezas ganadoras serán quemadas en la Plaza de los Mártires el Sábado de Gloria. Tenemos dos categorías en este año, que es Judas tradicional y Judas contemporáneo. Esto se da por la necesidad de los últimos años en que los artesanos, pues a partir de una temática libre, han escogido otras figuras que no son los clásicos diablos para representar el mal. Será el próximo 13 de abril, a mediodía, cuando los Judas saldrán del Museo del Alfeñique a recorrer las calles toluqueñas para que los pobladores puedan apreciarlos antes de llevarlos a la hoguera. Para nuestra capital, Yeret Vilchis.